¿Ustedes son familiares? ¿De dónde vienen? De Victoria Pues bueno, aquí están ya Ahora sí que familiares de Stephanie también Ya vamos a seguir con la cabalgata en esa mojita calandria Miren nomás Vamos con la mamá de Stephanie que no la habíamos visto por ahí la cabalgata Oiga, a usted le toca decirnos ¿Qué es lo que va a haber de comer? Vamos a dar fideo, arroz, barbacoa, asado y picadillo A todos invitados Bien rico, a todos invitados Papá nos dijo que va a haber mucha cheve también Porque si va a haber cheve, compadre Oiga, no me van a andar todo bien atarantado Era mucha cheve, pero bueno Estaba larga la cabalgata Y pues ahora sí que Pues ya ahorita nos vamos para ¿Cómo se llama? A la casa, compadre Y vamos a ir a la carretera y al regreso Vamos a hacer un recorrido todavía Regresamos y llegamos a la casa Y pues bueno, muchos hermanos de acá Que se dejaron venir, compadre Gracias a Dios esperábamos Que no vaya a ser menos Pero gracias a Dios Sí, no, sí, sí hubo buena respuesta Y lo importante es que Pues vienen damas, vienen niños O sea, ahora sí que Jóvenes, no tan jóvenes Y todo viene, viene toda la raza Como quiera aquí Está bueno, pues ahorita ya nos vamos para allá Y aquí seguimos Riva de 120 caballos Andele, que bueno Excelente la cabalgata Sí, ahí tome unas buenas fotos Ahí por cuando iban pasando Por el, ¿cómo se llama? Por el río Yo pensé que el aire no me iba a dejar Grabar con el tron Pero sí, sí lo grabamos Ahí se veía la foto por ahí Sí, sí Ahí la del puente Andele, sí, no Todos lo hicimos ahí Esa isla Esa es la buena Está bueno Ahorita nos vamos entonces para la casa Un recorrido con la cabalgata Y llegamos a la casa Donde va a hacer la comida Y el bailón Oiga Y acá está mi comparito Que viene bien colorado Eso le siento